Hablar Diego, a pedido por favor Es... es... Es una puerta Bienvenidos, aquí pues Frío de frío, Diego Berti sorprendió a todos los conductores de América Hoy Al hacer una broma sobre la actuación de Cristian Domínguez Es una puerta Todo ocurrió luego de que se le mostrara en vivo una actuación del popular Oyukito Conmigo no te va a pasar nada Solo un momento maravilloso nada más Mira Tras esto el recordado galán de los 90 pidió la palabra Sin imaginar que terminaría pinchándole el globo al Oyukito Domínguez Hablar Diego, a pedido por favor Es... es... Es una puerta Se pasó Tras ello el actor aseguró que fue una bromita Mentira 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 Creo que debe ser lo peor que la segunda actor Mentira No Cristian es una broma total Cristian es un galanazo Completamente rojo el novio de Pamela Franco intentó disimular todo esto señalando lo siguiente Gracias Gracias Nunca tendré esa pepa pero intento llegar aunque sea melocotón No hermano Etel Pozo también intervino Es distinto El prototipo físico quizá de los galanes de otra época era distinto Yo para tener ese esfuerzo de... Tras ello el propio Diego señaló que ahora todo ha cambiado incluido el corte de los galanes de televisión Los galanes de ahora estamos en crisis Yo para tener ese esfuerzo de Cristian tendría que comerme un pavo diario No sé Mira Yo pido un nuevo ufo Un poquito de suplementos también Claro un poquito de ufo Es un galán diferente Su huistrol Su huistrol Asimismo Diego mencionó que los nuevos talentos están por buen camino Yo creo que los galanes de ahora están muy bien Hay un nivel natural muy bueno Hay mucha gente nueva Cosa que no existía en mi época En mi época abríamos camino Yo fui la primera persona por ejemplo que fui a protagonizar una novela fuera de su país Después de muchos años Después de Ricardo Blume Entonces en ese camino En esa época abríamos camino Además resaltó que las producciones de antaño se veían en todo el mundo Y las novelas se veían en todo el mundo Así es pero tú sigues Sigues siendo un galán Te estoy mirando y estás súper recio joven Diego Y tú ¿Qué opinas de todo esto? Si te gustó el video no te olvides de darle manito arriba Suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más información Mi nombre es Silvia y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!